Desde que nací Desde que era así Desde que tengo memoria No puedo parar Me cuesta bajar Vivo inmerso en esta euforia Vente criminal Juego de animal Mientras me la voy buscando Debo suplicar No pare de bailar Esto que le voy cantando Vengo de la ciudad Voy hasta donde pueda Viajo para sacarme de lastimos Late corazón Late con razón Para que no pare el pulso Métale pasión Eche de sazón Pero que no quede insulso Late corazón Late con razón No tiene mejor idea Antes de morir Si quiere dividirte Todo lo que le rodea Vengo de la ciudad Voy hasta donde pueda Viajo para sacarme de lastimos Como un vendaval Voy soplando Náster en el fuego Por un amor Kamikaze Como un vendaval Voy soplando Náster en el fuego Para que ese amor Se me paste Vengo de la ciudad Como un vendaval, 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 Agustino A que ese amor algún día se me pase